¡Seguimos por favor la fila! ¡Los señores conseños! ¡Muy bien! ¡Los señores perritos, por favor! ¡Los señores! ¡Organizamos los señores disfrazados! ¡Los disfrazados labrados en Roberto! ¡500, 600 disfrazados! ¡Casi mil! ¡Llegaremos en esta tarde de fiesta! ¡Esta es donde sí! ¡Esos 487 años de vida comunitaria! ¡Así es! ¡Un que no se pague a las autoridades también que todavía están presentes hoy en día! ¡Disfrutando estas fiestas ecuatorianas! ¡También! ¡A las señoras turistas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡A la ciena de Rayomato! ¡487 años de vida comunitaria! ¡Está bien en la quinta era! ¡A ustedes le hicieron caso a los señores disfrazados! ¡Qué bonito! ¡Ábrase, ábrase, ábrase! ¡Señoritas, ven a hacer el paso a la delegación! ¡Está bonito desde acá! ¡Ahí estamos participando todos! ¡Ustedes como la que ya están expuestos! ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.